En el Polideportivo Islas Malvinas, hogar de Argentinos Juniors, en el cierre de la fecha nueva. Ahora sí, ya pasó la victoria de Seclas, un ratito nada más frente a Pinocho, y junto a Delfina Corti estaremos llevándole un partidazo. Entre Nueva Chicago y Atlanta, duelo del fútbol, del ascenso del fútbol, llevado al futsal con dos equipos protagonistas, pese a que hace poquito tiempo están en la primera división, Chicago viene a ascender, de hecho, Atlanta hace dos temporadas, pero están ahí, metidos hoy en puestos de clasificación a la Copa de Oro, por eso quieren ratificar su buen andar en este duelo que los enfrenta. Mi nombre es Diego Provenzano y estaremos transmitiéndoles todo lo que sucede en Malvinas Argentinas. ¿Qué piensa la comentarista? ¿Qué piensa Delfi Corti de este partido que se nos viene a continuación? Primero que nada, buenas noches a todos y a todas que están del otro lado. Como decía hace un ratito Provenzano, un partidazo, porque Atlanta quiere volver a la segunda posición después del triunfo de Seclas, recordemos que viene de perder 4 a 2 frente al equipo dirigido por Mareco, y del otro lado Chicago, que está en la quinta posición, tremendo arranque de torneo para este equipo que acaba de ascender esta temporada, y que también quiere sumar de a 3, en el caso de perder podría quizás quedar fuera de los play-offs, así ajustado está este torneo. Muy parejo todo, como lo vimos hace un rato, nada más con la victoria 3 a 0 de Seclas sobre Pinocho, pero los 2 de los 3 goles fueron en el último minuto de partido. Veremos qué plantean, veremos qué realizan Nueva Chicago y Atlanta, pero para conocer un poquitito más de lo que se nos viene a continuación, lo tenemos a nuestro compañero, a quien le damos la bienvenida a este martes de Futsal en Deporte B, Germán Berman. Germán, muy buenas noches, ¿cómo va? Qué placer acompañarlo nuevamente en esta transmisión de Deporte B, junto al futsal argentino, junto al deporte campeón y subcampeón del mundo, Federico Dótolo, ya lo estoy llamando, porque se me va, no sé qué le pasa al técnico de Chicago que no quiere dar declaraciones. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches para todos. Bueno, vienen de ganarle a Barracas, están prendidos ahí en lo más alto del campeonato, un equipo que ascendió este año, es importante para ustedes también volver a ratificar todo lo que hicieron en la B. Sí, 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 claro, lo estamos haciendo de a poquito, estamos mejorando partido a partido, creo que se está viendo, lo tiré con Barracas, la verdad que es un nivel, Barracas tiene un equipo de nivel de Copa Libertadores, y bueno, pudimos ganar, lo pudimos jugar de igual a igual, y bueno, estamos para eso, para pelearle de igual a igual a cualquier equipo. ¿Qué partido vamos a tener hoy frente a Atlanta? ¿Qué cosas le marcaste a estos jugadores que tienen que tener mayor cuidado? No, el cuidado, la verdad que también Atlanta es un equipo que hoy está peleando, que está entre los primeros puestos, entonces es un equipo que hay que tener cuidado, tiene buen remate afuera, tiene dinámica con los alas, dos pivots muy fuertes, y bueno, nada, nosotros tenemos que hacer nuestros juegos, ser intensos en primera línea, y bueno, y después con la pelota jugar, que lo hacen muy bien los chicos. Gracias, ¿eh? No, gracias a usted. Ahí estaba, la palabra del técnico de Chicago, ya nos vamos a pegar con... Maranzano, Matías Maranzano, bueno, ¿cómo andás? Bien, todo tranquilo. Seguís peleando el campeonato, porque más allá de que Secla ganó y le sacó una diferencia, fue el último rival de ustedes, le sacó una ventaja en el partido, bueno, ¿qué partido vamos a tener hoy? Me parece que, bueno, más allá de si viene estar arriba la posición de la tabla, no somos ajenos a eso, me parece que la clave nuestra es seguir compitiendo, ir partido a partido, prepararlo para sacar la mejor versión de los chicos, y la clave está ahí, más allá de la tabla, nosotros no nos preocupamos tanto por la tabla de posiciones, sino más por el rendimiento, y que ser competitivo siempre, y tratar de dejar Atlanta lo más alto posible, y que sea protagonista. Así que, bueno, con respecto al partido de hoy, hace un partido durísimo contra un gran rival, que es muy merecedor de estar donde está, vienen trabajando hace muchos años muy bien esta institución, así que, bueno, esperemos ver un buen espectáculo. ¿Qué cosas les marcaste que tienen que tener mayor cuidado de Chicago? La intensidad en la defensa, la intensidad en la defensa, creo que la clave del partido hoy va a ser la defensa, y sobre todo la cabeza, la mental, la mental en este juego, cumple cada día un rol mucho más importante, y va a estar ahí la clave, seguramente. En un deporte tan competitivo como este, ¿está bueno que haya tantos equipos peleando por los primeros puestos? Es que, para mí, es el torneo más difícil de todos, es muy competitivo desde la paridad del último con el primero, siempre salen partidos muy lindos, y bueno, esperemos que este no sea la excepción. Gracias y buen partido. No, gracias a ustedes. Ahí estaba, el técnico de Atlanta. Un técnico que asumió la continuidad de Fabián López, el entrenador que lo llevó a la primera división, que lo mantuvo en primera división, y en esa continuidad la realidad es que le ha entregado mucha dinámica, ha hecho una fortaleza desde su localía en Villacrespo, más allá de venir de perder, ese invicto que arrastraba y que tenía el conjunto bohemio, que ya está aquí en cancha junto a Nueva Chicago para el cierre de la novena fecha del torneo de la primera división masculina. Con Nueva Chicago, con Atlanta desde el Polideportivo, Malvinas Argentinas, el microestadio Malvinas Argentinas, con mucho público en las tribunas, de un lado y del otro. Esperando por lo que hagan los protagonistas dentro del campo de juego, el saludo protocolar, los choques de palmas. Entre los futsalistas que se vendrán a continuación para cerrar la novena fecha, y hablando de protagonistas, ¿con qué quinteto arranca Nueva Chicago, señorita Delfina Corti? El equipo dirigido por Fede Ótolo, formará con Juan Bottinelli, en el arco Lucas Ponce como cierre, Leandro Carbone, Isaiah Zaponi como alas, y Ezequiel Cuqueijo como pivote. Ahí está abrazado Nueva Chicago, y nosotros vemos las autoridades del partido encabezadas por quien. Darío Santamaría será el árbitro principal, lo acompañan Daniel Ávila y Francisco López, y como cronometrador, Dylan Vera. Últimas indicaciones de Fede Ótolo, foto para Atlanta. A la espera del sorteo de Capitanes. De un lado y del otro se vendrá Sequeira por el lado del Torito de Mataderos, y el histórico Darío Canesa por el lado del Bohemio. Nos metemos a ver qué les dice Darío Santamaría. Tenemos Fair Play, tenemos AFA, el ganador elige lo que quiere. AFA, cae. Lo que quieras. Lugar de campo. Fácil. Facilito todo. ¿Hacemos la foto? Bueno, se vendrá la foto. Esa que retrata los fotógrafos que tenemos en este escenario. Y Atlanta, ¿cómo va de arranque en este partido? Cristian Caguana Murillo en el arco, Darío Canesa como cierre, Diego Klapsic y Facundo Gómez como alas, y Mateo Burrafato como pivot, así formará el equipo dirigido por Matías Maranzano. Mezcla de experiencia y juventud con Gómez y Burrafato. Gómez que viene a convertir su primer gol, el exjuventud de Tapiales. ¿Y sabés quién lo dirigió? No. ¿Usted? Y Burrafato que viene de Huracán, de Ferro, de un recorrido en el ascenso, también en primera división, esa experiencia en Caballito, que llamó la atención de... Atlanta para esta temporada y teniendo una buena participación y una buena presencia. En estos primeros minutos le falta la foto. A Chicago, bueno, todo protocolar en el arranque de este partido, Delfi. Decíamos, Chicago llega a esta fecha quinto con 15 puntos, 27 goles a favor y 25 en contra por el lado de Atlanta en la tercera posición, 17 puntos. Para el equipo de Villacrespo con 27 goles a favor y 19 goles en contra. Estamos esperando al médico. Ok. Está Torito allá, mírenlo. Subiendo la escalera. La ausencia por el lado de Atlanta de Brian Panigo, que fue expulsado la fecha pasada frente a Seclas. Le dieron tres fechas de suspensión. Sensible la baja para Atlanta, por el uno versus uno que siempre genera Brian Panigo. Ahogo de un lado, Loco del otro. Y esperando por la acción en este cierre de la fecha 9 del torneo de Primera División. Mencionábamos que ganó Seclas un rato, 3 a 0. Fue por la pantalla de Deportes, obviamente. Lo vieron ustedes con el relato de Juan Matucci. Se metió con 19 puntos a 5 de 17 de agosto. Y a la espera de lo que haga Atlanta, que tiene 17. Y que tiene que jugar a continuación, claro. Nueva Chicago puede terminar esta fecha tercero, incluso. Si gana, porque se irá a 18 puntos. Lo pasa Atlanta. Atlanta tiene 17. 17 de agosto tiene 24. Atlanta, Secla tiene 19. Atlanta tiene 17. San Luis en su 16. Chicago 15. Boca 14. Barracas con 14 puntos. Kimberly con 13. Hasta ahí los que estarían entrando a la octagonal. Tremendo lo ajustado que está este torneo. Lo decíamos en la previa con Diego. Y en el caso de perder, incluso... Podría suceder también, lo decíamos. Podés quedar afuera de los play-offs de una fecha a otra. Incluso estando quizás en la tercera posición. Sí, sin dudas. Y por debajo de la línea de Kimberly. Tienes Independiente, Braica y Pinocho de los 3 con 11. Se lleva el siluato a la boca. Darío Javier Santamaría dice que comience el juego. Entre Atlanta y Nueva Chicago. Ganando Zapón y Stes para uno. A ver si puede. Colo Carbone. Viene Carbone. Caguana por uno. Completa Canessa. El saque fue para Atlanta, pero la primera fue para Chicago. Delfi. Como decías, 3 versus 1. Decidió bien. Probó el jugador de Chicago. Atento. El ex Boca, Caguana Murillo en el arco. Cubre la pelota Diego Klapsic. Lo corre, lo persigue. Colo Carbone. Se va a un costado. El lateral es para Atlanta. En los pies del zurdo Facundo Gómez. Que saltó de la primera C a la primera A. Mirá vos, ahí sí estaba atento nuestro productor, el Chaka. Ahora lo salvó Berman, ¿no? Usted no lo hizo. Me lo sacó de la cabeza, ¿eh? Ahí tiene, porque lo quiere más. Sí, sí, tremendo. Hace un ratito conmigo. Manos de Manteca. Pelota para Caguana. Buena pegada tiene el ex Bocax Gimnasia. La bocha larga a las manos. Juan Botinelli, hoy vestido completamente de rojo. Hablando de rojo, ganó Independiente el Clásico el fin de semana. Después de seis años frente a Racing. Había pasado muchísimo tiempo. Pelota larga para Klapsic. Evitando que se vaya, no puede. Por eso el lateral es para Nueva Chicago. Pelotas volando por el aire, ¿no? Pelotas volando de entrada, Delphi. Sí, agrego en cuanto al Clásico de Avellaneda, no es un buen arranque, ¿no? Para Racing, que solía ser el año pasado uno de los animadores del torneo, hoy se encuentra en la posición número 13. Pero el año pasado le pasó lo mismo. Creo que fueron seis o siete partidos sin ganar de entrada. Esta vez tiene muchos más puntos que el año pasado. Y no contó en el Clásico con Lincoln Crespo y con... Oscar Borgetti, dos piezas fundamentales para el equipo de Damián Sellánez. Con la cabeza devuelve... Ruquitas Ponce sacando un costado, laterales para Atlanta. La va a hacer Klapsic. El zurdazo fue de Facundo Gómez después del giro. Le dio mordido el tres. La pelota se pierde por línea de fondo. Sigue entrando gente de Chicago, ¿no? Y siguen colgando banderas también. Ahora están colgando la de los perales, una de las características que se suelen ver en el estadio República de Mataderos. Buscaba el pie a pie. Es el cuquejo. Jugando Facundo Gómez por bajo para Canesa. Amaga Klapsic de primera la rebota con Gómez. Mano desayas a Pony. La primera infracción es contra Nueva Chicago. Clara la mano, ¿no? Sí, ahí vamos a ver la repetición. Por eso es que no protesta el siete de Mataderos. Linda de Gómez, Burrafato. Bottinelli la encontró. Magia del número tres de Atlanta. Jugando Carbone. Conecta con Cuquejo. Se banca. Canesa. Jugaba Ponce, quería tirar un caño. Terminó marcándolo bien Burrafato. La pelota se va a laterales para Chicago. Ahí vamos a ver la repetición. Lindo lujo, ¿eh? Y después prueba ese puntinazo. Le queda un poco incómodo. Atento el arquero. Lo mencionaron a Bottinelli, la importancia del arquero. Bueno, tiene dos goles el arquero de Chicago. De los 27 goles que tiene a favor el equipo de Mataderos. Burrafato sosteniendo la pelota. La juega se ha acostado con Gómez. Enfretado con Zapponi. Fracción. Ahora le puso la mano en el rostro. Revolución de gentileza. La primera fue de Zapponi. Después de una mano de un pase de Gómez. La primera de Atlanta fue de Gómez. A un pase de Zapponi. Carbone. En el uno para uno. Juega la individual. Lo buscaba Cuquejo. No pudo conectar. Recupera Atlanta. Ahí está Walker. Hacia atrás con Caguana. Bocha larga. Terminó en las manos de Bottinelli. Lo ponen a correr a Cuquejo. Va al nueve. Bien, porque alza la cobertura. La salida es para Nueva Chicago. Y no está en el arco y en el banco de suplentes. Ema Larcón. Que llegó a Atlanta como refuerzo. Arquero. Porque va a jugar la Copa Libertadores con el Boca de Ecuador. Un Boca que es con doble C. Ya estuvo el año pasado aquí en la Argentina. Lo deseamos durante el primer partido. La Copa Libertadores que arranca este domingo. Cuyo representante argentino será Barraca Central. Durante una semana vamos a estar viendo desde Caracas la Copa Libertadores de Futsal. Juega Nahuel Coronel. Pelota larga buscando Boca. Se fue muy larga. Pero hemos visto mucho de esas pelotas cruzadas, ¿no? Sí, todavía no se termina de armar el partido. Por momentos es desprolijo. Por eso es que ambos equipos tienen posibilidades. Pero ambos probando con un juego más bien directo. Infracción de Nahuel Coronel sobre Cuquejo. La primera de Atlanta y Maranzano que recupera a un jugador importante. Felicioti que venía arrastrando un desgarro en su pierna izquierda. Hoy vuelve a estar entre los jugadores citados. Y qué triunfo, ¿no? El de Chicago la fecha pasada frente a Barracas de visitante. Ganaba bien el guapo. 2 a 1. Y después, por errores propios, por errores de Barracas, es que Chicago lo pudo dar vuelta. Y después, en los últimos minutos, defendió muy bien la inferioridad numérica con el arquero jugador. Zaponi por 2. Bonari hizo el otro gol. Mientras Atlanta ya cambió su cuarteto, todavía no lo hizo Dottolo, ¿no, Germán? No, Dottolo dando muchas indicaciones. Al igual que Zulio. Más intenso que el cuerpo técnico de Atlanta. Sí, todos sentaditos, ¿no? En Atlanta no alcanza ni la silla para que estén todos sentados. Una corrección en el banco, mirá. En cualquier momento le dice que dé una indicación a usted, Berman. Que me pare, ¿no? Carbone, pisada hacia atrás con Saja Zaponi. Querían buscar a Cuquejo. Le pega a Di Carbone. A ver si evita el corner de Caguana. Sí, lo consiguió. Ya busca el saque largo. Ahí va el ganchito del arquero. Por Atlanta. No podía Boquer evitar el lateral. La pelota se fue hacia un costado por eso. La reposición será para Nueva Chicago. Gaby Medina en cancha. El 8. Poniendo a correr. Su compañero no podía controlar. Estaba bien. Ni una cobertura. Nahuel Álvarez. Uno de los que vino de Pinocho. Buscando más minutos. El Chalo. Quería buscar la devolución para Walker. Metió y ganó. Meaurio. No quería poner a correr a Gaby Medina. El 3 para 12 es para Atlanta. La maneja Nahuel Álvarez. Se tiene que apoyar ahora. Nahuel Coronel. Del otro lado recibe Walker. La pelota. Que buscaba el Chalo Vietri. Se fue a un costado. Laterales para Nueva Chicago. Y Atlanta tuvo varias oportunidades en superioridad. Esta transición. Este 3 versus 2. Bien Meaurio. Tapando esa línea de pase. Y el equipo de Maranzano. Que vuelve a desperdiciar una contra. Ya está Santi Angeloff en cancha. Ex América. Número 20 de Chicago. Uno de los goleadores que tuvo el conjunto de Villa del Parque. Atención que está solo Nahuel Coronel. A ver si saca el remate. Coronel. El rebote de Botinelli. Lo erró Álvarez. Lo erró el pivot. Lo erró Nahuel Álvarez. Volvió a llegar. Atlanta. Una desinteligencia grave en la defensa de Chicago. No, y tremendo. Primero ese remate que hace que Botileni tenga que frenarla en dos tiempos. Y después muy atento. El jugador de Atlanta no pudo aprovechar ese error del arquero de Chicago. Viene en esta última oportunidad. El músico Gavito Medina. No te la calarí esa también. Tiene su propia banda. De cumbia. Si quiere ponerse a bailar en algún momento puede contratarlo. Incluso lo buscan Gavito Medina en las redes sociales. ¿Anima alguna fiesta? Sí, sí. Ha animado la fiesta del ascenso de Nueva Chicago el año pasado. Se agarran Walker y Facu Bonari en el medio. Los dos. Listo, dice, ¿no? Sí, eso es lo que advierte el colo. El colo Santa María. La pelota para Meaurio al segundo. Palo con los justos. Saca Abuel Álvarez. Botinelli que no se habla. Tiene que sacar y responder de cabeza. Saca Nesa. Juega Walker. Levantadita de Walker. Qué bien que la hizo. Walker. Me agudió. Para el bloqueo al córner. Empieza a tomar un poquito más de protagonismo Atlanta. Iba a decir lo mismo. Está mejor sobre todo también por las dudas de Chicago. Dubitativo en estos últimos minutos. No solo Botinelli en la última jugada. Sino también por momentos los jugadores. Por bajo juega Botinelli con Bonari. Cerramos la fecha 9 del futsal en Deporte B. Recuperó Álvarez. Y el 3 para 2 lo tiene Nahuel. Cerca. Del palo izquierdo rebotó en Meaurio la pelota al córner. A tosía Atlanta Chicago. Pero todavía está 0 a 0. Ahí vamos a ver la repetición. Cómo rebota en el 10. Y eso hace, ¿no? Que la pelota salga por arriba del travesaño. Otro bloqueo de Meaurio. Quiere meter el contragolpe en el 10. Ahí está Brian Zafa. Meaurio del primero. Viene la cobertura de Canessa. La cubre para que se vaya por línea de costado. Levanta el público de Chicago porque sabe que no está en un buen momento el torito de Mataderos. Caguana buscando el arco. Recupera a Bonari. Le quedó la pelota. Gómez. Infracción de Bonari. El primer amonestado en el partido, me parece, Bermans. Y este es el momento de Atlanta. Tiene que aprovechar porque decíamos, Chicago duda, está dubitativo. No puede salir desde abajo. En cada duelo siempre gana uno de Villacrespo. Y ahora va a tener esta posibilidad a través de la pelota parada. Pelota parada a disposición de Atlanta. Entró el Charo Vietri. En sus botines amarillos para ejecutar de zurda. Se hace el distraído Canessa. Es el que suele mover todos los hilos en Atlanta. Se viene Vietri. Y adentro la sacó Urrafato Meaurio. Le queda Vietri. Bostineri. Un tiempo hasta la sola pelota. Y mete el contragolpe con Meaurio. Está bien parado Atlanta igual. Ya replegó bien el Bohemio. Viene Meaurio. Plantado en el uno para uno con Canessa. Se la devuelve a Angeló. Traba mete. Gana. Urrafato. Y queda la pelota a Angeló. Bonari. La balanza de Gavito Medina. La marca. Diego Klapsic. El lateral para Atlanta. Había preparado bien esa jugada. Esa pelota parada. Como decía Provenzano. Su propio compañero la termina sacando. Pero estos últimos minutos. Todos de Villacrespo. Le pidieron mayor atención a Facundo Bonari. El único molestado que tiene el partido. El 5 de Chicago. Busca largo. Caguán a la baja con la cabeza. Sacrapsic. Pero se la da a Angeló. Diga que recupera a Facundo Gómez. Y ya soltó con Canessa. La pincha hacia adelante al pecho de Urrafato. Mano de Meaulio me pareció. No. La dieron los árbitros. Y juega Bonari. Y tiene ventaja Angeló. Bajó largo. El pase a Bonari. No hay conexión en Chicago. Y además Atlanta está presionando bien. Ahí vamos a ver la jugada anterior. No parece. Parece todo pecho. Es por eso que el árbitro deja seguir. Urrafato posteado como pivot. Se apoya en Canessa. Revierte con Klapsic. En el 1 para 1. Juega Klapsic. Ya lo encontró entre líneas a Urrafato. Es zafa de la primera marca. Que pelea con Bonari. El único molestado que tiene el partido. Canessa largo con Gómez. De primera para Urrafato. Bottinelli. Espectacular. El arquero de Chicago. Y mete el contragolpe el Torito. Se mete la pausa ahora. Meaulio. Y juega Bonari. Y circula Medina. La invasión es del 8. Bien marcado por Gómez. Lo ponen a correr a Klapsic. No había infracción. Iba bien igualado Bonari. Pero volvió a llegar a Atlanta. Y volvió a aparecer el arquero de Chicago. ¿Te acordás lo que dijo Maranzano en la previa con Bermans? La clave va a estar en ser intenso. Sobre todo en la parte defensiva. En los físicos se va a ganar este partido. Y es por eso que Atlanta está siendo mejor en estos primeros minutos. Gana todos los duelos. Está firme sobre todo en primera línea. No deja jugar a Chicago. Y cada vez que tiene la pelota disparado va. Muy atento Bottinelli en las últimas jugadas. Y le remarca permanentemente a sus jugadores. Que pasen rápido la línea de la pelota a la hora de defender. Fumaneri. Y primer minuto se engancha para el 22. Uno de los emblemas que tiene Chicago. Sustido en ferro. Se levanta el público del Torito también. Para que reaccione su equipo. Lo está dominando a Atlanta. Se viene Bottinelli. No. Marcó bien a Atlanta. Acá en esa con el bloqueo justo. Otra vez la pelota hacia atrás con Bottinelli. Podía tocarla pero se la dejó. Ángel Sequeira. Linda pelota. Al costado para Martínez. Caguana. Sequeira Martínez de nuevo. Con todo metió Facundo Gómez Martínez. Le queda la pelota Caguana que quiere meter el contragolpe. ¿A quién busca? A nadie. Tuvo que sacar. Le queda Álvarez. Bottinelli que agarre y va. De lado a lado nos vamos. Infracción había de Clapsic. Y le van a cobrar. Vuelve hacia atrás. Darío Santamaría. Le pide amarilla a Sequeira. Le pide amarilla a Bottinelli. No hubo nada para Clapsic. Y pedían amonestación porque se iba Bottinelli. Porque impidió una contra en superioridad. En esta creo que voy a estar del lado del arquero de Chicago. Y después Santamaría que detiene la jugada. El Torito quería jugar rápido. Amonestado el 22, digo Clapsic. Y sí, es lo que decíamos, ¿no? Impide una contra. Bien amonestado el jugador de Atlanta. El anticipo es de Nahuel Coronel que está de nuevo en cancha. Ese Martínez quería jugarla con el revés del pie para Sequeira. La pelota hacia un costado para que reponga Nahuel Coronel. Walker, guarda. Terminó yendo hacia un costado. Muy bueno. Clapsic, además de estar amonestado hoy, es uno de los goleadores que tiene Atlanta. Tiene dos goles. De los 27 goles que tiene a favor Atlanta. Está bastante repartido el goleo, ¿no? ¿No en Atlanta? Sí. Exame completa Bermans porque se viene Nahuel Álvarez. La jugada. La hace muy bien Botineri jugando con Fumaneri. La tiene Martínez. Se apoya en Fumaneri. El otro lado. Sequeira pisa, engancha. Mira hacia adelante. Busca el pivot. Ahí lo encuentra Fumaneri. Bien por Nahuel Álvarez que le pellizca la pelota. Sequeira. Atención que puede tener ventaja de aquel lado con Martínez. Se terminó bailando arriba de la pelota. Terminó pisándose, complicándose ante Nahuel con la inflación. Ese Martínez sobre Álvarez. Empiezan a llenar de falta los dos. 3 a 3 estamos del fútbol. Y fue buena esta Atlanta. Cómo fue presionando, cómo lo fue llevando a Chicago a su propio arco. Decíamos. Está intenso, sobre todo en la recuperación en primera línea. Y Chicago que comete esa falta después de perderla en mitad del campo. Burrafato tiene 3. Vietri tiene 3. Y el resto empieza a repartirse en el equipo de Atlanta. Que como decíamos, tiene 27 goles a favor. 19 en contra. Eri, a girar Álvarez. Bien marcado por Fumaneri. Ahora veía la infracción. Parecía al menos bien por Fumaneri. Salió puro lujo el 22. Sequeira juega ahora. Desde el piso lo han metido Fumaneri. Gracias a Hernán Lomba que nos proveyó de mate para poder amenizar esta noche. Se viene Walker. Recuperó y tiene ventaja. Y va Walker y del otro lado define Corole. Qué bien. Fumaneri otra vez. Espectacular Fumaneri. Yendo al piso. Y levantando su hinchada, ¿no? Porque se iba a 3 versus 1. Porque leyó muy bien. Porque habían quedado dos jugadores de Atlanta. Esperando ese pase. Tapó. E impidió lo que era una clara oportunidad para el equipo de Maranzano. Bueno, canta la gente de Chicago. Se viene el clásico, claro. Una poesía. Claro, están esperando el folclore del fútbol. Se viene el coronel. El bloqueo otra vez de Fumaneri. Amaga bien Sequeira. Ahí viene el capitán de Chicago. Se va a apoyar en Bottinelli de primera. Busca el bochazo largo. Controló. Y perdió bloc. Ahí se viene. Cuando Felicioti. Suelta para Walker. Walker. La salvó Fumaneri de nuevo. Y Bottinelli invita que se vaya al lateral. Pero nadie corrió. Están todos atrás los jugadores de Chicago. Viene Martínez. Le dio en el taco a Bloch y se va al lateral. Está desencontrado Chicago en estos primeros 10 minutos. Delphi. Otra vez el 22. Otra vez Fumaneri. Porque ese pase iba al segundo palo. Porque llegaba el jugador de Atlanta. Y porque en estos primeros minutos. El equipo de Villacrespo está mejor. Lo decíamos hace rato. Que llega. Que tiene las oportunidades. No está aprovechando las transiciones. Y también alguna que otra atajada de Bottinelli. Es que explican este 0 a 0. La pelota adentro. Pierde Walker. Acelera. Sequeira va. Sigue Sequeira. Le cruzó el cuerpo. Felicito Pérez. Con la Ponce. Seguirá en el Ponce. Le erró al arco. Le erró al arco Ponce. ¿Por qué no le dio de zurda? De primera. Quiso gambetear. Quiso pisar. Perdió una buena posibilidad a Chicago. Veía que se le acercaba a la marca. Creo que quiso gambetear. Se paró muy bien el jugador de Atlanta. Y ahí ya era tarde. Sacó ese remate. Se fue abierto. La pelota para Felicioti. Con la punta del botín derecho. La sacó Bottinelli. Bueno, se nos está armando el partido. Ahora sí es lo que vinimos a ver, Delfi. Sí, lo decíamos. Tardó. Pero llegó. Ahora oportunidades de un lado. Responde el otro. Pero muy atento Bottinelli en esta. Y espectacular cómo ganaba el jugador de Atlanta. El lateral corre. Es para Felicioti. Le queda el rebote a Canessa. Con la puntita del pie. Llegó a sacarla. Zaponi para desactivar el peligro. Con paciencia va Atlanta. Con entereza defiende Chicago. Cero a cero el partido. Cerramos el futsal en Deporte B de este martes. El viernes volvemos. Ya agendátelo. Nos vamos a Quinquela Martín. Atención que lo presionan a Canessa. Pisa la pelota. Recupera bien. Cuquejo la pelota hacia adentro. ¡Oh! ¡Oh! El rebote a Zaponi. Con todo le metió. El Charo Vietri. Ante el remate de Ponce. Y Chicago se empieza a acercar. Empieza a generar. Quizá está sobrando un pase. ¡Ponce Cuquejo! Bueno. De la pelota parada salieron cosas lindas. Quizás bonitas. Pero no la pudo meter Cuquejo. Decíamos. Empieza a tener las oportunidades Chicago. Ahí vemos. Esa repetición. Atlanta. Un desajuste defensivo. ¿No? En esa pelota parada. Pero Chicago que tiene que empezar a apostar. A lo que juega el equipo de Dótolo. ¿No? Y lo que lo llevó también hoy a estar en la quinta posición. Salí. Le dice Walker a Caguana. Que ya con el dedito lo manda largo a Burrafato. Se banca la marca de Ponce. Gira a Burrafato. Le quedó a Vietri. ¡Bottinelli! Espectacular. Manotazo salvador del arquero de Chicago que se queda con el primero de Atlanta. Por ahora la figura tiene nombre y apellido. Y es Juan Bottinelli. Espectacular. Y quiero ver qué es lo que pasa con Walker. Porque después del remate aguanta muy bien. Ataja a Bottinelli. Y llega tarde el 10 de Atlanta. De frente viene Canessa con todo el remate Zaponi. El rebote favoreció Atlanta. Pero la sacó antes que se vaya al lateral Ponce. Por eso juega Caguana. Cuatro segundos. Tiene el arquero que ya la pone en juego con Walker. Ahí va el 10. Vietri. Canessa lo presiona de nuevo bien adentro del área. No tiene paz al arquero Vietri. Por eso de primera la juega con Burrafato. Sostiene la marca. Lo avanca Ponce. Se le terminó yendo la pelota. Terminaron enroscados Ponce. Y Burrafato. ¿Qué les va a decir algo? ¿No? El árbitro Germán. Sí, sí. Pero se le mete el capitán en el medio. Canessa. Impidió que el árbitro... Ahí está. El árbitro le va a llamar la atención a los dos. Basta hasta que llegamos. Se está viviendo con mayor intensidad estos minutos. Realmente. Maranzano ya no está más sentado. Se para, va, viene. Habla con los que están en el banco. Mucha intensidad en los bancos. Mucha intensidad dentro del campo. No le duró mucho entonces, ¿no? La tranquilidad. Sí. Vamos a Maranzano. Carbone accedera a Leandro. Le cruza el cuerpo Facundo Gómez. Gana el lateral. Se queja Carbone de una infracción. Y hacer hincapié la recuperación rápida y pasar la línea de la pelota cuando están defendiendo. La pelota hacia el costado. Para reponer las hallas a Pony. La habilidoso número 7. Que tiene el conjunto de mataderos con la cabeza Canesa para sacar a un costado. Laterales para Chicago. Además que se queje, sí. La tocó. Fecha 9 de torneo de Primera División masculino. Al igual que el partido pasado, un 0 a 0, pero con ocasiones. Porque tuvieron ambos equipos oportunidades para abrir el marcador. Sobre todo Atlanta. Linda para Zaponi. Perdón, Delphi. Por una por dos. Caguana. No lo pudo definir Zaponi. Otra vez de la pelota parada. Llegó Chicago. Un llamado de atención para Atlanta. Y una luz de esperanza para el torito de mataderos. Lo que pasa es que los jugadores de Atlanta siguen a la marca. Dejan esos espacios. Y los pases filtrados entran. A partir de ahí es donde Chicago genera peligro a través de la pelota parada. Pelota larga de Botinelli buscando la cabeza de Cuquejo. La saca por un costado. Desde el fondo sale Atlanta. Este Canesa no tiene nada que ver con él. No, no. No, no. Al menos que yo sepa. No sé si fue capitán de algo. El otro, ¿no? Del barco. Ahí es capitán del barco. Y es más lírico me parece. O quiere serlo. ¡Fuego Botinelli! Bueno, es un reflejo de la gran parte del partido. Lo que pasó recién de un saque de arco. Vamos a otro saque de arco directo. Sin nada. Sin instancias previas. A ver, está el anticipo de Ponce. Va Lucas. Sigue Ponce. ¡Cahuana! Se pone el traje de héroe para salvar al arco de Atlanta. Con ese remate de Ponce que se metía abajo. Con la mano derecha lo desvió en costado. Es un partido extraño. Porque por momentos se arma, por momentos hay oportunidades. Y hay vuelta. Un partido intenso. Y después se entra en una meseta. Hasta que alguno de los dos despierta de vuelta el juego. ¡El taco de Ángel Off! Con la punta del botín sacó Burrafato. Y Gaby Medina prueba de media distancia. Lo quiso hacer de lujo Ángel Off. Casi sorprende a Cahuana Modillo que igualmente estuvo bien atento. No le salió con potencia ese taco. Pero lo cierto es que había ganado bien la posición el pivote de Chicago. Y como decíamos, el ex arquero de Boca muy atento en esta última jugada. Juega Canessa. Profundo quiere meter la pelota. El rebote le queda a Burrafato. ¡Le pega ahí! Cerca del palo derecho lo dejó inmóvil. ¡Clavado! A Juan Bottinelli. Casi sorprende Burrafato con esa volea. De media vuelta. Bottinelli jugando con Ángel Off. El zurdo que ya la suelta para Gameda Aureo. El bloqueo de Walker. Nos vamos al córner. Y atención porque de la pelota parada llegó lo mejor de Chicago del fútbol. La tercera que va a tener el equipo de Dotto, lo decíamos. Atlanta tiene que estar atento porque tuvo desajustes defensivos y porque llega a esta posibilidad. Rebota la pelota para Gaby Medina. El bochazo largo de Canessa. Con la cabeza devuelve Medina. La pelota se va al lateral y es de Atlanta. Jugando Nahuel Coronel. Se apoya en Canessa. Lo pone a correr a Coronel. Devuelve con la cabeza Medina. Rebota Meaurio. Juega con Bonari. Se desplanta el uno para uno. ¡Le viva de Meaurio! ¡Al segundo palo! Justo Canessa. Bloqueando el tiro que llegaba a Angel Off y que quería el número 20. Fue buena de Meaurio. Sí, doblaron la marca porque ganaba bien el 10 de Chicago y porque del otro lado se iba solo su compañero. El remate de Bonari. Perdón, Delphi, porque sacó un derechazo tremendo, Facundo. Y una vez más, Chicago que tiene la posibilidad, ¿no? A través de un lateral, a través de un córner, a través de una pelota parada. Meaurio, de puntín, jugando con Gaby Medina. Ahí está el 10. Ahí está Brian Meaurio. Quería conectar con Angel Off. La pelota se va al córner. Y vuelve a marcar la jugada Chicago. Vuelve a acomodar la defensa Atlanta. Llegando a los 15 minutos del primer tiempo. 0 a 0 el partido. Llamó la jugada, Berman. Sí. Rebotan para Medina. Viene Gavito. El rebote para Meaurio. Atención que venía. Dando vueltas para todos lados la pelota. Por eso recupera Klapsic. Zafa de uno. No puede con el segundo. Le quedó a Coronel. Pone pausa. Darío Canessa. Tranquilidad al partido. Camina por la banda Walker. El salteo con Klapsic. La devolución de primera de Canessa. Ah, atento. Bottinelli para sacar por un costado. Y darle otra salida a Atlanta. Que ya no es tan profundo como antes. Linda de Felicioti. Traba y gana después. El rebote favoreció a Bottinelli. Le llegó más rápido al arquero. Mala entrega de Medina ahora. La pelota a un costado. Está quedando muy en línea Chicago. ¿No? Viste recién en el uno para uno cuando se plantó de cuatro. Sin pivote de referencia Atlanta. Felicioti pasó. Y Cacilli termina mano a mano con Bottinelli desde mitad de cancha. Sí, pero fue cambiando el dibujo porque Atlanta en los primeros minutos supo leer bien el juego. No lo dejaba salir desde su propio barco. Presionaba intensamente. Y a partir de ahí se habían llegado a algunas situaciones. El remate de Vietrico. Es la mano derecha otra vez. Esa mano derecha tiene trabajo hoy. La de Bottinelli. Ahí vemos el zurdazo del Charo Vietri. Espectacular ese manotazo de Bottinelli. Otra pelota parada para Atlanta. Circula la pelota hacia atrás para Vietri. Le quedó mansita en las manos a Bottinelli que quiere meter el contragolpe. Arquero. Arquero. Nos vamos. Y el contragolpe para Atlanta. Y la ventaja para Felicioti que acelera. Engáncha hacia adentro Felicioti. Salteo con Walker. Quiere rematar el 10. Se equivocó después. Quiso darle un pase más. Y la pelota se fue a un costado. Y lo decíamos. Por momentos Chicago y Atlanta dan un pase de más. Nos animan a rematar. Nos animan a pegarle. Y ahora se va el arquero. Bottinelli. Mano. Sí, sí. Mano de Walker. La brama amarilla. Para Vietri. Perdón. Fue el 18. El 18 el segundo amonestado en Atlanta. Muy bien. Lo cuenta Germán Bermans. Cuarta falta para Atlanta. Y ahí vemos la repe. Como se mandó Bottinelli. En el momento en que preparaba el remate. Lo había dicho Bermans hace un ratito. Dos goles para el arquero de Chicago en este torneo. ¿Habrá minuto? Bermans no, ¿no? No, por el momento. Por lo menos del lado de Atlanta no lo piden. Y Chicago tampoco. No, digo de Chicago. Porque quizás para preparar la primera parada. No, no, no. 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 Bueno, Gavito Medina y Facu Bonari. Para la ejecución. Si hay que poner una fecha, se imagina Calocho, ¿no? Circulará Bonari. Hay dos zurdos de este lado. Angeloff. Y Meaurio. Circula Medina al final. Pelota para Bonari. Adentro. No pudo rebotar la Angeloff. Sale Walker. La pone hacia adelante. Para salir del ahogo Atlanta. Si me lo permite, saludo para Dani Paglione. Siguiendo a Atlanta. Técnico, ex técnico de Tigre en inferiores. Abrazo grande. Estrella de Maldonado. Buena circulación de Atlanta. Jugando a uno, dos toques. Ahora la ponen alta para Felicioti. Devuelve con la cabeza a Bonari. Más alta. La devuelve Coronel. Es prolijo. Este tramo del partido, Corti. Lo habíamos dicho. Por momentos es un partido intenso. Llegadas por ambos lados. Transiciones y oportunidades. Y al rato entra una meseta. Partido desprolijo. Y de mucho pelotazo. Como decías hace un ratito. El córner es para Chicago. El ejecutor se llama. Brian Meaurio, el 10. Meaurio pinchadita. Tan alta fue. Casi toca en el techo. A ver, hermano. Mire, la segunda que atrapa Zanasi. Más o menos la atrapa. Manos de manteca, diría alguien. Ahí me gusta más. La pelota fue buena para Bonari. Cierra el suelo para Meaurio. No llegó por poquito el 10. Muy buena otra vez la jugada colectiva. Desde un lateral de Chicago. Desde la pelota parada vino lo mejor del Torito en este primer tiempo. Y arranca Chicago una vez más. Ahí vamos a ver la repetición. Descarga muy bien para su compañero. Y tardó un segundito, Meaurio, en picar, en llegar al segundo palo. Y córner para Mataderos. Ahí está la pelota hacia atrás para Fumaneri. Caguana en un tiempo sin dar rebote el arquero. Ya jugando por bajo con Felicioti. Vietri. Felicioti de primera. Anticipa Sequeira con todo. Mete Vietri. Uno de los amonestados que tiene Atlanta. Se cierra la fecha nueve del torneo de primera división masculina. El viernes volvemos. Con Juan Matucci. Con Candela Leia. Para el partido. Uno de los partidos que abre la fecha 10. Boca frente a 17 de agosto. El líder visita el Quinquela Martín. Otra parada brava. Porque viene de perder el invicto en el Pando. En Boedo. Frente a San Lorenzo de Almagro. El fin de semana perdido contra Newbery. El último. 3 a 2 lo ganaba bien el conjunto de Figuu Antonelli. Un doble penal. En el último minuto convertido por Ryan Filippi. Que terminó dando la primera victoria de la temporada. El conjunto de Villarreal en su cancha. Al de sus hinchas. Vietri. Felicioti que tiene para avanzar. Camina la banda. Lo marca. Agazapado Fumaneri. ¡Eh! La cortina. Lo tiraron al Diablo a Fumaneri. Y se viene Felicioti. Tiene ventaja a Coloneli. Y sigue Felicioti. El hizo el remate por arriba del travesaño. No aprovechó la cortina. Como había funcionado Atlanta. Y Felicioti que pedía a Corner. Lo cierto es que ese puntinazo se fue demasiado por encima del travesaño. Y en la anterior. Pedía falta a Chicago. En una cortina. En mitad de campo. Mientras vemos la repetición. Prepara ese remate. Puntinazo. Porque no tiene tanto trayecto para la pierna. Y por encima. Recupera Canessa. Rebota en Felicioti. Pelota hacia el costado. Infracción. De bloc. Sobre Felicioti. La cuarta de Chicago también. Piden tarjeta en el banco de Atlanta. No la hubo por el lado del árbitro. Por lo menos así lo determinó. Cuatro. Cuatro faltas. En el primer tiempo del partido anterior también. ¿No? Delfi tuvimos bastante faltas. Llegaron los dos a quinta. No hubo doble. No hubo doble. Y también cero a cero. También. En el descanso. Veremos si llegan los dos. A ponerse en penalización. El remate de Canessa. ¡Ah! Botinelli. Bien plantado. Ya metió el contragolpe buscando a Bloch. Ahí va el Toto. Jugando hacia adentro. Con Fumaneri. Quedó sin pase Fumarero. Lo presiona Facundo Gómez. Juega Sequeira. Pinchadita. ¡Ah! Para Discala. Primeros minutos en cancha. Para el habilidoso zurdo. Hoy no está jugando con tres cuartetos. Lo está jugando con dos y algunos recambios. Rápido de piernas. Caguana Murillo para esa última jugada. Juega Fumaneri. Linda pisada hacia adentro. Pedían infracción. No se la dan. Y acelera Facundo Gómez. Y a pura potencia. Sigue Gómez. Sigue Gómez hacia adentro. Infracción de Discala. Le saca la quinta. Y ahora amarilla o no. Para Discala porque se iba. Facundo Gómez. Bermans. Sí. Es amonestado el jugador de Chicago. El segundo. Y había ganado muy bien Gómez la posición. Es por eso que el 21. Que Discala tuvo que cometer falta. Y con esta llega a la quinta. Chicago. Canessa. Para ejecutar. Como en la anterior que atrapó Bottinelli. Camina Clapsic. Se viene Gómez. Canessa para Gómez. Controla hacia adentro Facundo. Sigue Gómez. Burrafato. Que gira. Burrafato. Le erró al arco. La había hecho bárbaro el pivote. La había hecho bárbaro. Burrafato. Ya metió largo el saque para Bloch. Con la cabeza devuelve Canessa. A un costado. Lo tuvo Burrafato del fútbol. Espectacular esa jugada de Burrafato. Pero también de Gómez. Porque es el 13 que se lleva la marca. Que engaña. Y después de ese toque. Los dos jugadores de Chicago que se van. Y le hallan el camino. Para que sus compañeros saquen ese remate. Discala. Conectando con Bloch. Infracción. Cerro de Bloch. De Burrafato. Ahora. De pivot a pivot. Los dos en quinta. Falta de 1.25. Valga la redundancia. Y quién se acerca, ¿no? Bottinelli. Para esta pelota parada. Ahí vemos. Como pisadita de pie a pie. Y llega tarde. Burrafato. Y acomoda Bottinelli, Corti, ¿eh? La pidió. Le hacen con el dedo que no pida minutos, me parece, ¿no? Y está el técnico de Chicago con la cartulina en la mano. La cartulita en la mano. Sí. Para pedir minutos. Pero nadie se la saca al arquero, ¿eh? Sequeira le dijo que no con el dedo, con el índice. Además, mirá el pie de apoyo, mirá el pie de apoyo. Ya preparado ahí para el remate. Como si fuera el césped, ¿no? Marcando el lugar donde va a pisar con el pie zurdo de apoyo. Ajusta la mira. Bottinelli. Acomoda la barrera Caguana. Duelo de arqueros. Se vendrá Bottinelli. Y... Me sacó la pintura al caño. Qué cerca que estuvo en el echazo de Bottinelli. Esta fue buena el arquero de Chicago. Ahí vemos la repetición. Y presta atención en Klapsic. Cómo se queda mirando la pelota, cómo después lo mira Caguana, diciéndole... Yo mirá que movía la cabeza. Y ojo con esta, ¿eh? Engancha a Block. La salvó la línea Canesa. Lo festeja como un gol el capitán de Atlanta. Lo tuvo Toto Block. Lo tuvo Chicago. Espectacular. Queda solo. Lee muy bien. Pasa por debajo de las piernas. Y el capitán, que no da por perdida ninguna pelota. Y en la línea saca lo que era el primer gol del partido. Y que debe ser el que más minutos jugó en todo el partido. Sí. Último 71 segundos de primer tiempo. Cero a cero el duelo entre Chicago y Atlanta. Quediendo prenderse bien arriba en la tabla de posiciones. Secando la transpiración que dejó Burrafato cuando pasó de largo, no en el enganche de Block. Ahora sí para ejecutar, Discala. Fuma Neri con el bloqueo. Viene el remate de Sequeira. Mordido. El rebote. Le cae a la zurda de Sequeira. Giró bien el 15. Después quiso enganchar. Terminó pisando la pelota. Se perdió por línea de costado. Se terminó enredando. Pero Atlanta había arrancado mejor en este partido. Y a poco con el correr de los minutos Chicago se fue agrandando, se fue acomodando. Fue encontrándole la vuelta. Y termina mejor el torito esta primera parte. Para jugar Sequeira. Por bajo con Fumaneri. Más atrás con Botinelli. Ahora con Discala. Control con balanza. Y Jack hoy conexión con Sequeira. Pisadita hacia atrás. Pasa Discala y va. Ahí está el zurdo. Discala hacia adentro. El bloqueo. Fue de Diego Klafsic. Y el lateral es para Nueva Chicago. Y Dotto lo juega el misterio con el Cartulina. Porque ahora sí. Ahora pidió. Pidió minuto Chicago entonces. Para esta pelota parada casi un córner. Lo que deberá preparar en el minuto Federico Dotto. Escuchamos. Escuchamos una cosa. Escuchá. Sale Ángel. Entra Zaya. Hacemos tres. Zaya venía a buscar acá. Sí. Que te la den. Y estos dos se vienen acá. Y le jugamos el mano a mano con Zaya. Sale. ¿Está? Tratá de igualarte con el pivote de ellos. Ahora cuando vas a la marca. Claro. Tratá de igualarte o con Canessa. Con alguno de esos. Y salí para atrás. Y le jugamos el mano a mano acá. El que saca el lateral. Vamos a poner el pivote. Están en quinto. Están en quinta. Están en quinta. Júgatela tranquilo. No pasa nada. El que saca el lateral. Venga a traer oro. Bien. Vamos a parar a Zaya. Escuchame. Escuchame. Fijate si vas a fijar la marca. Que pasen un par de segundos. Así mueren la tucha. Y no le queda la contra. Escuchame. Lo pasas. Y la terminamos. Así que tenemos que ir a buscar el rebote. Los dos que salen acá. Este. Uno se mete. Con la duda. Vamos a ganarlo. No, no, no. No, no. Bueno, sin Bottinelli, esta situación. Pensé que lo iba a incorporar al arquero. Ahí lo escuchábamos a Dóttoro. Cómo le pedía a sus jugadores. Cómo posicionarse en esta pelota parada. Y la clave va a estar en el que ingresa. Para este remate. Para el 7. Para Zaponi. Y le pedía. Quedate pegado a Canessa. Y a partir de ahí hace el movimiento. Buscá la individual. Y remata. Advierte. El árbitro asistente por los agarrones dentro del área. Están las parejitas hechas. Fumaneri con el bloqueo sobre Clapsic. Que va bien cerquita de Zaponi. Sabe que está ahí. Lo agarra Coronel a Fumaneri. Pelota para Zaponi. Dos al piso. Le queda Zaya. Viene Zaponi. Canessa otra vez. Fumaneri. Cruzó todo el arco. Muy cerquita de la línea de gol. Se fue del otro lado. La pelota es para Atlanta. Que zafó de esta. Zafó de esta como zafó de varias pelotas paradas durante el primer tiempo. Y ojo. Porque se venía Burrafato pero quiere meter el contragolpe Zaponi. Terminó bloqueando Felicioti. Mandando a un costado. Falta de 20 segundos. Estamos en el último partido. De la fecha 9 del torneo de primera división masculina. Viendo como Discalo juega con Fumaneri. La última es para Chicago. La tiene Discalo. Se gira hacia adentro y pega. Bien marcado por Felicioti. Fue Zaponi. Se le escapó la pelota. Se terminó la cancha. La falta de 10 segundos. Tendrá una más. Atlanta. A ver si llega. Felicioti. Se planta el uno para uno. Atención que hay penalización. Felicioti. Burrafato. Canesa le pega de ahí. De cualquier lado. El remate del capitán de Atlanta. Saca largo. Caguana con los puntazos. Y Zaponi. Cuando ya había sonado la chicharra por lo que no valía. Tiene la última en sus pies. De un primer tiempo. Con opciones. Con situaciones. Con atajadas. Pero sin goles. Por eso. Nueva Chicago y Atlanta empatan. 0 a 0. Delfina Corto. Un 0 a 0. Que no explica como decías hace un ratito. La cantidad de situaciones que tuvieron ambos equipos. Si es un justo empate. Porque la primera parte fue de Atlanta. Porque terminó mejor Chicago. Pero vamos a analizar mejor todas las situaciones. En el entretiempo. Cuando veamos el próximo. Jugadores a los vestuarios. Y nosotros a una breve pausa. En el futsal. En Deporte B. Les proponemos que se acomoden. Que puedan hacer sus quehaceres en estos minutitos. Porque en un rato nada más. Compartimos todas las situaciones que tuvo este primer tiempo. En la voz de Delfina Corto. Y ya volvemos. Con más futsal en Deporte B. En 10 segundos. Sin repetir y sin soplar. Todos los deportes que podés ver por Deporte B. Tenis. Tenis, fútbol, handball, vole, futsal, basquet, atletismo, hockey, patín, taekwondo, boxeo, natación, automovilismo, tenis de mesa y fútbol de playa. ¡Correcto! ¡Correcto! Creemos en esta actividad buenísima que es entrenar con gente joven, con chicos jóvenes. Que disfruten el proceso. Que se lleven de ahí la sensación de haberla pasado bien. No es poco pasarla bien. No es poco pasarla bien haciendo algo sano, haciendo algo al aire libre. Aprendiendo, creciendo. Todavía ellos no entienden, como no lo entendíamos nosotros los 15 años, que la vida tiene sus líos, que probablemente estén viviendo la mejor etapa de su vida, haciendo algo con lo que soñamos un montón y que está siempre puesta la palabra pasión. Porque está el hincha hincha y después del barra hablaba que ni siquiera a veces es del club, viste. Y ellos siempre generan violencia y bueno, entonces hacen las canciones así también con violencia. Era esperable que este temazo de Fito Páez se convirtiera en un himno de las hinchadas de todo el país. Y dale alegría, alegría a mi corazón. El rojo tiraba tiros porque es cagón. Decían que el Bajo Flores se iban a copar. Y terminaron corriendo para el Walmart. Lo que significaría. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Los hinchas de Independiente disparaban armas de fuego porque son cobardes. Amenazaron con invadir y ocupar el barrio porteño del Bajo Flores. Y sin embargo, escaparon rumbo a un hipermercado. Estamos en el entretiempo del último partido de la fecha 9. En realidad, falta Hebraica Barracas, que fue postergado, pero sí el último que estaba programado para jugarse entre Nueva Chicago y Atlanta, que empatan 0 a 0. Que no pueden acercarse el día del 17 de agosto. Que quedan por detrás del CECLA, que ganó hace un ratito nada más frente a Pinocho por 3 a 0. Pero que tienen todo el segundo tiempo para tratar de remontar este partido que ha tenido bastantes situaciones de peligro. Que ya empezamos a compartir en la voz de Delfina. Chicago y Atlanta, que en la previa era un partidazo porque dos de los equipos que, en caso de sumar de tres, se posicionarían en las primeras posiciones. Y arrancó mejor el equipo dirigido por Maranzano. Tuvo las ocasiones más claras, sobre todo en esa presión en primera línea. Por momentos, dubitativa la defensa de Chicago. Por momentos, Bottinelli que despejó varias pelotas, pero que también regaló algunas ocasiones. Y Atlanta que iba, que tenía la oportunidad, que lo había dicho su entrenador en la previa con Germán Mermans, la clave iba a estar en esa intensidad en la marca. Y después, Chicago, con el correr de los minutos, empezó a crecer en el juego. Empezó a salir de esa presión. Empezó a mover la pelota. Y además, empezó también a crecer a través de la pelota parada. Una Atlanta que no estuvo firme en la defensa de los laterales, en la defensa de los tiros libres. Y que le empezó a ceder la pelota al equipo de Dótolo. Y después, Atlanta que llegaba, que tenía esta, muy bien Bottinelli, que respondió con los pies en varias ocasiones. Despejando, sobre todo en esos pelotazos del arquero que habilitaba a su pivot, que habilitaba a sus jugadores y que hacía que Bottinelli sea una de las figuras, uno de los puntos más altos en este partido. Chicago que empezó a crecer en los pies del 22. De Fumaneri, también de Meaulio, del 10. Y a partir de ahí, empezó a generar desequilibrio. Ese uno versus uno. Y esta que fue muy clara. Ese taco que le faltó potencia, pero que también encontró bien posicionado a Cahuana. Que se tiró, que despejó. Y que siguió con la mirada de ese remate final del 8, de Medina. Varias ocasiones, decíamos, con Provenzano. Un empate que es justo, pero podría haber sido con algún gol por parte de ambos lados. Bottinelli que tuvo esta, que se agarraba a la cabeza, este arquero goleador que tiene el equipo de Mataderos. Y después esta que fue la más clara del partido, ¿no? Muy bien, Chicago moviendo, rematando por debajo de las piernas de Cahuana. Y el capitán, Canessa, que en la línea le decía que no. Y a partir de ahí es que se explica este 0 a 0 en este primer tiempo. Espero que nos hace prometer un buen complemento, ¿sí? Unos buenos segundos, 20 minutos, a los que los invitamos. Obvio, futsalera, futsalero, no se nos vayan. No nos abandonen. Quédense en la pantalla de DeporTV porque a continuación, después de esta breve pausa, volvemos desde el Malvinas, Argentina, con el segundo tiempo entre el Club Atlético Nueva Chicago y Atlanta por la fecha 9 del Futsal en DeporTV. ¡Gracias! 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 Yo siempre veo que acá en La Croce está como expandiendo mucho, muchísimo. De golpe nos manda gente de Pendoza, Córdoba, Rosario, que nos dice, che, yo quiero jugar La Croce y no hay. Y empezamos a hacer como enganche ahí para poder conseguir los materiales que nos llegan de Estados Unidos, poder tratar de mandar y empezar a armar más equipos en todos lados. Creo que nosotras como mujeres hemos ganado más espacio en estos últimos año y medio. Hemos ganado mucho más espacio que los varones. En sí somos más mujeres ahora que hombres. Como que le estamos ganando mucho el territorio y en este momento estamos como mucho más arriba que los hombres en sí. ¡Gracias! 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 Suenan los bombos en el Malvinas Argentinas de Argentinos Juniors porque anticipan el regreso de los equipos a la cancha para este segundo tiempo entre Nueva Chicago y Atlanta. Compartiendo aquí con amigos, compartiendo charla también de lo que fueron estos primeros 20 minutos de lo que nos dejaron Atlanta y Chicago con el deseo de que se recomponga un poco la situación. Y que esa imagen de Diego Armando Maradona entrelazada en las redes haga bajar un poquito de buen fútbol, de buen futsal a este parquet del Malvinas Argentinas. ¿Te parece, Delfi, repasar con la gente los resultados que ha tenido esta fecha 9 del torneo masculino? Arrancamos con el triunfo de Jorge Newberry frente a San Lorenzo, el Batacazo, uno de los Batacazos de la Frecha, 3 a 2. 17 de agosto, único puntero en este torneo, le ganó 5 a 0 a Gimnasia de la Plata. América del Sur, 5 a 3 a Ferro. Boca y Banfield empataron en un partidazo 2 a 2 en Zona Sur. Kimberly y Villa Laniata también 2 a 2 independiente, que después de 6 años le ganó el clásico a Avellaneda, 4 a 2 a Racing. Zicla hace un ratito, 3 a 0 frente a Pinocho. Chicago y Atlanta, que al finalizar el primer tiempo están empatando 0 a 0. Y así están las posiciones, con los 8 celestitos clasificándose a la Copa de Oro, el torneo que se jugará al finalizar la primera rueda, que será el segundo título del año después de la Supercopa, que quedó en manos de Boca allá por marzo. Y así la zona baja, con los dos últimos descendiendo a la segunda división. Esto al terminar la temporada, en este caso, como vemos en pantalla, si Ferro y Gimnasia terminarían empatando, o cualquiera de los otros dos equipos terminarán igualando. Debería haber un partido de desempate para determinar los descensos a la segunda categoría. Equipos en cancha mismos, 10 protagonistas, me parece, de los que iniciaron el partido. Sí, los mismos 10. Acá no hubo cambios, como pasó en el primero. No, y el árbitro que da el pitazo para que coloquen la pelota, y los bombos, ¿no? Que empiezan a sonar de vuelta de los hinchas de Chicago para esta segunda parte, Diego. Silbato a la boca de Darío Santamaría, esperando por que se termine... Quiere que terminen con los bombos, claro. Muy bien. Ahí está la gente de Chicago avisando. Quedan los aplausos, nada más sonando en el Malvinas Argentinas. Al igual que el silbato de Darío Santamaría, que dice que se reanude el juego. Para Nueva Chicago y Atlanta, por la pantalla de Deporte B. Futsal en Deporte B, ese es nuestro hashtag, el que siempre nos acompaña, al que vos podés nombrar en nuestras redes sociales, en arroba canal deporte B, para que sepamos que estás del otro lado. Siguiendo al deporte campeón y subcampeón del mundo. Viene Cuquejo, quería girarse, le es que apó la pelota, ha salido bien por la línea, sigue Cuquejo, Caguana por uno, Caguana por dos. Terminó golpeándolo. Sí, involuntariamente, involuntariamente terminó golpeándolo Cuquejo a Caguana, ya le pide disculpas. Qué jugada que armó Cuquejo, Delfi. Espectacular, porque recibió de espaldas, porque giró muy bien, porque después esa pisadita en la línea parecía que se había ido a la pelota, y en ese último toque, cuando llegaba su compañero, es que termina pegándole al arquero. Vemos cómo se recupera. Fue a Caguana. Presionan a Facundo Gómez con todo, Saja Zaponí. Le quedó el rebote igualmente para que juegue Canessa. Solo está Burrafato. La duerme en el botín derecho. Burrafato jugando con Canessa. Pinchada para Burrafato. Se sostiene, se postea, gira el pivot. Burrafato por uno, Burrafato por dos. Sigue Burrafato, Zaponí. Y la recuperación ahora es de Facundo Gómez. De primera la pone en órbita Canessa. ¡Uy! Pechazo que le metió Cuquejo. Es para Roja. Le metió un planchazo en el pecho a su compañero. Lucas Ponce lo fulminó. Al cierre de Nueva Chicago. Y le duele al número 25. Ahí vemos la repetición. Tremenda. Era de Roja. No, tremenda. Tremenda esa patada. Y muy bien por Canessa, ¿no? Que en el momento en que se iba a Chicago, le señala a su compañero. Y ahora le va a devolver la pelota. Se ríe Cuquejo. Hay que tenerlo de amigo, ¿no? Con compañeros así que quiere rival, ¿no? Se quejaba Zaponí de una infracción cuando jugaba la individual ante Facundo Gómez. Ahí va Zaponí. Pisada hacia atrás de Ponce. Para Bottinelli. Juega por bajo con Cuquejo. Domina. Se postea. Gana la posición Cuquejo. Ya se pone en postura defensiva. Ahí va Zaponí. Ah, más hacia afuera. Va hacia adentro. La suelta para Ponce. Más atrás. Se queda sin opciones de pase. No se la puede dar. El arquero. Rebota. Amburrafato. Pantos laterales para Chicago. Y arrancaron prendidos. Ambos equipos. Sobre todo algunos jugadores. Mostrando la pelota. Jugando la individual. Y ahora Bottinelli. Que sale. Y que prueba. A través de la diagonal. Fue a Zaponí. Pisada hacia atrás. Parecía mano. Sí, sí. Va a haber mano de Klapsic. Está molestado Klapsic, ¿eh? Para Chicago, sí. Pero creo que fue... No fue involuntaria. A ver, Delfi. Ahí vamos a la repetición. Pero la termina enganchando. Es por eso. Creo que a partir de ahí... Doble mano fue, ¿no? Sí, sí. A partir de ahí es que la terminan cobrando. Y ojo, ¿no? Porque en el primer tiempo lo decíamos. Chicago había tenido varias posibilidades a través de la pelota parada. Hubo desajuste defensivo por parte de Atlanta. Y ahora va a tener esta oportunidad clarísima. A diferencia del primer tiempo. Ah, no, no. Me corrijo. Pensé que Bottinelli no se iba a acercar. ¿Cómo que no? Ya está el 13 ahí. Atento. Veremos si se hace cargo él. Si la anterior pasó cerquita del ángulo. Si ahora ajusta un poquito más. De hecho, estaba mirando ahí de costado. Con el revés. Ajusta la carrera Bottinelli. Se va a acercar el arquero de Chicago. Viene Bottinelli. Será de Juan Gelo. El rebote en Burra Fato. Ahora sí la pelota le va a llegar a Bottinelli. Fue engaño esta vez. Hasta nosotros nos engañó también, Juan. La agarra con la mano Bottinelli para sacar largo. Buscando a Cuquejo de cabeza. ¡Ah! Por arriba del travesaño. Bueno, el movimiento de desmarque de Cuquejo. Mejor la asistencia de Bottinelli lo tuvo Chicago. Pero esos pelotazos de los arqueros fueron fundamentales en el primer tiempo. No se pudo definir. No pudo entrar la pelota. Pero ahí vemos. Ese cabezazo que se va arriba del travesaño. Y una buena oportunidad de Chicago en esta. Comanda todo por abajo, Hermans. Muy bien acá, muy cerquita ahora del banco de Chicago. Dotto lo más intenso en este segundo tiempo. Bien arriba la pone Canessa con la cabeza. Devuelve Ponce. Pelota para Cuquejo que empezó bien el segundo tiempo. Perdió igualmente ahora con Klapsic. Le hace rebotar el chapa en Cuquejo. El saque desde el arco para Atlanta. La mano derecha de Cristian Caguana Murillo. Walker lo presiona. Zaponi. Burrafato. Gana Zaponi y va. Y define Cuquejo. Sigue Zaponi, Zaponi, Zaponi. Caguana. Encontró la pelota cuando se disponía a definir Cuquejo. Tardó un pase más a Zaponi. Me dio la impresión. Lo tuvo Chicago en otra recuperación bien alta. Burrafato devuelve para Walker. Botinelli. Por una Botinelli que le mete con todo a Burrafato. Como se unciera, un cierre. Y no hay arquero. Y le pega de ahí Canessa. Se la pone en el pecho a Walker. Por arriba del travesaño. Se descontroló a Botinelli. ¿Qué le pasó? Y se enoja Carbone con su arquero. También Ponce. Le reclaman el por qué salió tan lejos. Por qué fue a defender hasta allí. Lo cierto es que... Mientras vemos la anterior, ¿no? La que tuvo Chicago. Lo cierto es que Atlanta tuvo una clarísima. Casi Canessa en contra. Sí. El U que se escuchó de atrás fue de la gente de Chicago. Y volvemos al ritmo del primer tiempo, ¿no? Por momentos intensos, con llegadas constantes de un lado y del otro. Y por otros momentos, donde el partido ya no llena un poco. El córner es para Chicago. Se la devolvía a Zapponi. A Carbone. La saca a un costado. Darío Canessa. Zapponi quedó solo. No pudo. Cuquejo. La encontró. Caguán a Morillo. Con la cabeza devuelve. Walker. Ahí está Juan. Gana la posición bien. Zapponi la saca a un costado. Walker. Volvió a llegar Chicago de la pelota parada, Delfi. Y una vez más. Chicago había terminado mejor la primera parte. También arranca mejor esta segunda. Con las ocasiones más claras. Y ahora sí. Este partido que merece un gol, ¿no? Mientras vemos la anterior. Mientras vemos la siete. Cómo se termina quedando con la pelota. También uno de los puntos más altos. Los arqueros al igual que sucedió en el partido anterior. La pelota larga. Y por eso lateral para Chicago. Saque de arco, perdón, para Chicago. Chicago que inició la temporada. Ya te completó. Sí, sí, métale. Chicago que inició la temporada con el objetivo de mantenerse en primera división en su primer año. Y hoy está peleando dentro de los equipos que quieren estar dentro de los playoffs. Walker, en el repliegue. Gana Zapponi sobre Álvarez. Por uno, por dos, por tres. ¡Le quedó Ponce! Caguana. Encontró la pelota en el medio del arco. Está a otro ritmo Chicago. Está mejor el Torito de Mataderos. Es el momento del equipo de Dótolo. Porque ganan las pelotas cerca del área de Atlanta. Y ojo con esta, ¿eh? Porque se viene Colonel, sigue el Abuel. Viene Colonel hasta el área de bote a bote. Zapponi. Para cerrar como un bombero. Se quedaron enganchados. Abuel Álvarez y Carbone. En la salida. Ahí vamos a ver. Esa última oportunidad. No sale firme el remate. Es por eso que la tiene sencilla Caguana. Quedó sentido. Meaurio. Chocó con Álvarez, me parece. Le llevó puesto el pie. Y le cobraron la falta. Esa segunda falta de Atlanta. Están dos a uno en falta. Gavito Medina. Ahí está Medina. Soltó la pelota para Bonari. Juega Facundo. Ahí va Medina. Sigue Gabriel Medina. Pasó por uno. Pasó por dos. Pasó por tres. La metió adentro. Y el contragolpe es para Atlanta. Bien por Meaurio. Haciéndola rebotar en el Charo Vietri. Dos a cero están en falta. Perdón, ¿eh? Dos faltas tiene Atlanta. Ninguna tiene Chicago. Perfecto. Gracias, Bermans. Quería jugar la individual Walker. Se queda con el rebote después. Traboi ganó por dos. Meaurio que se la quiere pellizcar. Se la lleva a los tumbos Walker. La recuperó Bonari. Meaurio que pone el freno. Pone la pausa. Y después no pudo conectar con Ángelo. Y todo Chicago reclama la falta anterior. Sobre meaurio, ¿no? Cuando frenaba. Sí, sí. Felicioti. Lo busca con la mirada. Atención que le quedó el gelo. Caguana. Espectacular. Murillo. Qué bien el arquero de Atlanta. Súmele una más, Corti. En este segundo tiempo. Es que habíamos destacado el trabajo de ambos arqueros. A partir de ese que se explica, ¿no? Este es cero a cero por momentos. Ahí vamos a ver esta última. Cómo no puede salir Atlanta. Cómo le queda. Y muy bien por el ex-bogado. Contragolpe de Atlanta. Va por Vietri. Juega Felicioti. Quiere buscar el segundo pares. Cerró las piernas justo. Bonari le rebotó a Felicioti. Sí, sí. Es claro para... Chicago. Pidió tranquilidad en el banco Santa María, ¿no? Sí, sí. Que se tranquilicen. Que no piden más. La pelota se va hacia el costado después de que la lanzaba Vietri. Otro lateral en salida para... Nueva chica lo hace. El Gavilán Medina. Soltando con Bottinelli. Meaurio. Pierde con Nahuel Coronel. Y la va a pisar hacia atrás para Felicioti. Y se la guarda Coronel. Evita que se vaya al lateral. La sacó cualquier parte Meaurio. Ahora el lateral es para Atlanta. Queda muchas veces 2-2, ¿no? En los ataques de Atlanta. En los de Chicago. En la salida de Chicago, como recién. Tiene de un lado a Meaurio. Y del otro a Gavito Medina. Pero si lo presiona fuerte, puede quedar sin pase. Atención que viene Vietri. Bien por Bottinelli. Que salió del aire. Y se metió adentro para agarrarla con la mano. Y para sacar y meter el contragolpe. Meaurio sigue. Meaurio. El segundo palo se la sacó a Angeloff. Estaba Medina solo. Estaba Medina solo. Y viene Felicioti. Hacia adentro Felicioti. Y zafa de uno. Bien por Nahuel. Yendo al piso. Y sacándola al lateral. Se ganan los aplausos de los hinchas de Chicago. Y se enoja Felicioti. En esa última jugada le reclama algo al árbitro. Hay que ver qué. Pero muy bien recuperada esa pelota. En ese repliegue de Chicago. Evitando lo que era esa transición en superioridad. El que juega Felicioti. El que suelta Canessa. Amaga Felicioti. Lo marca Angeloff. La saca a un costado. Se organiza la pelota para... Maranzano que no quería que salga Vietri. Y le dijo al jugador no doy más. Angeloff. A la rastra. Se lleva dos rivales. Se frena. Y juega con Bonari. Del otro lado está Medina. Plantado en el uno para uno. Medina. Hacia adentro. Hacia afuera. Se la pinchó Bonari. Le erró la pelota a Bonari. Se lo perdió Facundo Bonari. Qué buena jugada. ¿Qué hizo Medina? Solo él dio el pase para Bonari. Que le erró la pelota. Así como destacábamos a los arqueros. También hay que destacar al 8 de Chicago. Porque es el que genera. Porque es el que a través de su buen pie. Es que hace jugar a su equipo. Y qué bien. Esa pinchadita. Como lo veía su compañero. Que como decía Provenza. No pudo darle. Y el equipo de Dotto. Lo que definitivamente es mejor en esta segunda parte. Futsal en Deportes B. Es el hashtag. Gracias a toda la gente que nos está siguiendo. La gente es dudable. De Córdoba. Abrazo grande. Tanito de Stasio y de toda la banda. Leo Baez. También está la gente de Asturiano. Prendida. El equipo de la primera B. Masculina. Que viene de ganarle justamente a Argentinos. Este fin de semana. Tres a cero. Mati Validares y toda la banda. Abrazo grande. Todos los prendidos en el hashtag futsal en Deportes B. ¿Se había ido la pelota recién? No. Le cobraron falta a Medina. Ah, falta, ok. Recupera Felicioti. Tiene ventaja. Y tiene para ahí. A ver qué hace Felicioti. Se guardó la pelota. Felicioti. Justo lo bloqueó Medaurio. No recuerdo un tiro de atlantar arco en este segundo tiempo. Solo el tiro libre, ¿no? Apenas empezó el segundo tiempo. Sí, por eso decíamos que en esta segunda parte de Chicago estaba mejor. Había terminado mejor y así comenzó en el segundo tiempo. Ya adelanta Bottinelli. Lo hace pasar de largo. Alarcón. Con todo, Caguana. Mira, primeros minutos en cancha para el ex Racing, ¿eh? Que viene de jugar en Arabia Saudita. Mientras vemos el amague de Bottinelli. Otra vez pelota para el arquero de Chicago. La suelta para Fumaneri. Profundo quería buscar a Brock. Se pierde por línea de fondo. Y el que repondrá es Caguana Murillo. Anticipa bien Fumaneri. Y es amonestado el capitán. El número dos, Canessa, en Atlanta. Le duele a Fumaneri. Y Atlanta que también empieza a sentir el desgaste físico. Mientras vemos la repetición, esa falta del capitán. Del dos. Y es por eso que también empezó a crecer en el juego Chicago. Sí. Es cierto, eso también. Tercera infracción de Atlanta. Ninguna tiene el torito de Mataderos. No, ninguna. Fumaneri. El anticipo de Canessa. Le fijaba y pedía una infracción Clapsic. No se la dieron. Juega Discala. Hacia adentro va el zurdo. Pisando. Se quedó sin pase Fumaneri. Tiene que jugar a la paralela. Terminó saliendo por línea de costado. Lo hizo rápido Clapsic. Le queda Alarcón. Hizo sacar el remate. Se quiera Alarcón y hubo bloqueo. Ahí vemos el manotazo que se quejaba Clapsic. Bien sobre el pecho, no una infracción de Discala. Le cruzaba bien el cuerpo. Viene Block. Ilsela roba Canessa. Pero Caguana Murillo. Cubriendo la pelota para que se vaya al lateral. Canessa jugando con Caguana Murillo. ¿Qué pasa? La dejó salir. La dejó salir y se llevó la pelota. Sí, y es amonestado por eso. Murillo por dejar salir la pelota. No, por no dejar que saque rápido Chicago. Pero me extraño que la dejó pasar. Está bien que es zurdo, ¿no? Pero miren. Como que amagó que le iba a pegar. Me parece que por cómo es que... Por cómo es que la deja pasar, pensó que había rebotado en alguien. Después se arrepiente, se lamenta. Y ahí lo vemos. Amonestado del arquero de Atlanta. Atención que se viene al arcón. A la rastra. Quiere pasar sobre ese que irá bien por el capitán de Chicago. A Canessa. Que arma el tiro. Le pega de Canessa. Ah, Bostinelli con los pies. Y el contragolpes de Block. Y el 3 para 12 de Chicago. Sigue Block. Maneja Block hacia un costado con Biaudio. Le adivinó la intención Klafsic. Que sale bien. Y ahora el 2 para 1 de Atlanta. Se viene Klafsic. Lo cierra Boker. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atlanta! Lo hizo Juan Walker. De un lado no. El 3 para 2. Del otro lado sigue el 2 para 1. La manejó Diego el chapa Klafsic. La soltó justito para Walker. Que de primera sentenció a Bostinelli. Abre el marcador Atlanta. Llega el segundo puesto el Bohemio. Le gana 1 a 0 a Chicago. Y en el registro va a aparecer que Walker. Que el 10 marcó este 1 a 0. Pero lo cierto es que el gol es todo el 22 de Klafsic. Que lee muy bien primero ese pase. Que después se va por la banda a través de esa pisadita. Y que en el momento en donde la jugada pedía ese toque. Ese último toque para el segundo palo. Es que le cede la pelota a su compañero. Para marcar este 1 a 0. Decíamos. Chicago había sido mejor en esta segunda parte. Pero ¿cómo es que se explica esta victoria? Porque fue más efectivo Atlanta. Y también por el arquero. Por Caguana Murillo. Sale bien Sequeira a la paralela. Lo tiene el capitán. Mire Sequeira. Caguana otra vez. Le queda el rebote a Sequeira. Al piso Klafsic. Para sacarla a un costado. Acelera. Apura las opciones. Chicago. Y otro rebote le da a Sequeira. Y sale del campo ahora Klafsic. Aplaudido por todo el banco del Bohemio. Sabés que Matías Maranzano no estaba en nada conforme con la actuación del equipo. Estaban pasando el peor momento y el técnico así lo manifestaba. Es que nada que ver el primer tiempo de Atlanta con esta segunda parte. Maranzano había dicho que la clave iba a estar en el desgaste físico, en la intensidad. Se había notado el cansancio en parte de sus jugadores. Es por eso que Chicago había sido mejor en esta segunda parte. Sin embargo, leyó muy bien la jugada. Se fue en esa superioridad numérica. Y aprovechó por primera vez en el partido una transición. Algo que no había ocurrido en el primer tiempo. Felicioti sube bien alto a presionar ahora. Por eso Caguana elige el bochazo largo para Narcón. El cabezazo por arriba del travesaño. Y Atlanta que con este gol llega a los 28 en este torneo. Y Walker que convierte su tercer gol en este torneo. Álvarez posteado como pivot. Se olvidó la pelota. Se le escapó en realidad. Por eso la tiene Fumaneri. Bottineri. Discala. De este lado se la pide Sequeira. Ya se frenó el capitán. Se la soltó Discala. Juega Sequeira. Bloch profundo con Discala de frente. Bloch. El bloqueo de Nahuel Álvarez. Al Diablo Felicioti. El Otra se atás para Fumaneri. El bloqueo de Felicioti. Como decía nuestra comentarista. Se pone a cuatro nada más de 17 de agosto. El puntero del campeonato Atlanta. Y con este triunfo como dice Germán. Volvería a la segunda posición. Algo que había ocupado Sequeira. Con el triunfo hace un ratito nomás. También por la pantalla de Deporte B. 3 a 0 frente a Pinocho. Un partido similar, ¿no? Sí, muy parecido. En este caso se abrió con una transición. En el anterior con un buen ataque posicional. La que canta la gente de Chicago. Tratando de... Su equipo reacciona después del gol de Atlanta. Como decía Germán Berman. Quizás en el mejor momento del torito de Mataderos. Llegó el golpe del bohemio. Coronel. Saldrá Botineri. Por bajo jugando con Cuquejo. El apoyo es de Ponce. La mete larga para Cuquejo. La cobertura es de Nahoy y Coronel. Que pide falta, no se la dan. El lateral es para Chicago. En posición ofensiva está el torito. En busca del empate. El Colo Carbone. Cuquejo de frente. Ponce. El contragolpe para Coronel. La cobertura será de Colo Carbone. Ya jugó con Zapponi. Y en el segundo palo está Carbone. Sigue Zapponi. Hacia dentro, hacia afuera. Sigue Zapponi. Y estri. Justo cerró las piernas porque estaba Cuquejo en el segundo. Y Chicago que sigue intentando, que sigue probando que llega. Y ahora que está firme la defensa de Atlanta. También Caguana. Y ojo que no tenga otra transición. Para Zapado Atlanta después del gol. Ponce. Atención que casi roba Felicioti. Bien por Carbone. Se la llevó el Colo. Sigue Carbone. Por el no justo para cerrar el camino. Y sacarlo a un costado. ¡Gracias! Pelota para Cuquejo Con todo le metía a Nahuel Álvarez El que la defiende ahora Carbone recupera Álvarez y va Y se va Nahuel Y sigue Álvarez Y lo define Álvarez Hacia adentro Con Vietri Ponce Que leyó bien Y que recupera Y que quiere meter el contragolpe Juega Zaponi Carbone Ponce Zaponi Pisa hacia adentro Y va Zafa Bien Zaya Buscaba el segundo palo Con todo le metió a Coronel De queja Zaponi No se la da en la falta Cambio de cuarteto en Atlanta Que casi Desde Pilar Prendidos a este partido Entre Chicago y Atlanta Pelota para Burrafato Otra transición que cierra el 10 Y habíamos dicho Chicago la tenía Chicago la tenía Pero ojo con las transiciones de Atlanta Porque ahí se la Uff Ojo con las transiciones de Atlanta Porque queda mal posicionado Chicago Porque no repliega Porque ya está cansado Y en esta última oportunidad Y en esta última oportunidad Burrafato Que manejó esa pelota Que se la cedió a Walker Que por un momento Amagó en abrirla Porque no llega a nadie Por el lateral derecho Y en el momento En que se abrió En el momento En que Botinelli Hizo un paso Marcó ese segundo tanto Y este 2 a 0 Se explica Por la efectividad El cuarto gol Que marca el número 10 De Atlanta En este campeonato Muy bien Hay algo con el cronómetro Si se corrigió Algo con el cronómetro Me parece que El tema del marcador Ok ¿No? Usted lo tiene de frente Dígame Si dice El 2 está de su lado Gracias Zapponi Llegando al segundo puesto Del campeonato Atlanta El único Escolta De 17 de agosto Cuquejo Contra líneas A ver si zafa Cuquejo El bloqueo De Canenza La pelota Lateral ofensivo Camina Mira el piso Federico Dótolo Tratando de encontrar Las respuestas De buscarlas Junto a Lea Androsulio Su ayudante de campo Ponce Que pisa Ah El bloqueo Ahora desburra Fato La pelota del otro lado Me aureó Clapsic Pisada hacia atrás Para Zapponi Que sale bien Entre dos Zapponi para Ponce Lo ha rompido Zapponi La sacó La sacó Con el pecho Zapponi No sé si entraba Pero para mí Una buena jugada Para el descuento De Chicago A ver si la respuesta La tenemos acá Se iba Se iba Se iba Pero lo cierto Es que espectacular Esa jugada Individual del siete De Zapponi Todavía no se la puso Ahí va Zullio Había el condoto Ahí va Ángel Ya se la colocó La primera roja Como dice Germán Bermans Como les contamos Cuando el fin a corte Mi nombre Mi nombre Diego Provenzano Le agradecemos A todos los que están Prendidos al futsal En Deporte B 22-55 Este bonito Martes 16 de mayo Juega Zapponi Zaffa bien De la marca Se la dio Medauri Ahí está el zurdo Increíble La pelota Que tapó Caguana Se metía Contra el palo La sacó Bárbaro El arquero de Atlanta Una de las figuras Del partido Iba a decirlo Seguramente en el podio Del arquero de Atlanta Una vez más Diciéndole que no Espectacular esa volada Ahí vemos Como prepara el remate El 10 Y atento Atento el arquero Bueno Se picó Entre Ponce Y Facundo Gómez Advertencia Para los dos Esto le conviene A Atlanta Claramente ¿No? Enfríaron un poco El partido Y sí Levanta los nervios También de Chicago Claro Ahí lo enfría También un poquito Caguana Dottolo Ya tiene la tarjeta En la mano En cualquier momento Pide minuto El técnico de Chicago Y ahí amarilla Para los dos Se terminó Facundo Gómez Y Lucas Ponce ¿No? El 3 y el 25 3 y 25 Los amonestados Se viene Botinieri Atención que viene Por ventaja Infracción De Ponce Sobre Facundo Gómez Al final Bueno La primera de Chicago En segundo tiempo Mirá Los 15 minutos Facundo Facundo Gómez Ahora jugando Como pivot Posteando la pelota Se la roba Zaponi Le doblaron la marca Y juega Angelov Ahí está el zurdo Angelov Quería combinar Con Zaponi La pelota Hacia un costado Y ya juega Caguana para Gómez No la pudo controlar Anticipa Botinieri Y zafa bien Meaureo Y va el zurdo Meaureo El rebote para Angelov Bueno Si dio una asistencia Antes Klapsic Esta fue casi Una asistencia Y ahora sí Arquero jugador Y aprovecha también Maranzano Para hacer Los cambios defensivos Bueno Falta de 5 minutos Mete el arquero Jugador Chicago Con Sequeira El todo por el todo Discala Sequeira Otra vez con Discala ¡Ah! Bien por Caguana Sacándola al costado El córner es para Chicago Que pierde 2 a 0 Que pierde la chance De subirse al podio La tabla de posiciones Atlanta queda segundo Con este triunfo parcial Y supera a Secla Casi un rato Le ganó 3 a 0 A Pinocho Por la pantalla de Deporte B Y también se recupera De los últimos partidos Que no pudo sumar De 3 Viene Discala Juega Hacia un costado Con Cuquejo Otra vez Discala Se le termina Yendo por un costado Toma aire Respira Atlanta Abrazo grande Iván Jugador de las promocionales 2013 de Huracán Nos está siguiendo A toda la gente Del club Fátima De Huilde Ahí lateral Para Chicago Pero vuelve a poner A Sequeira El que arma El ataque 5 para 4 Fumaneri El que la tiene Medina El que la recibe Sequeira Discala Sequeira Defiende en Rombos Girando Y con Pérsido Como último Discala El rebote Lo perdió Cuquejo Lo perdió Cuquejo Después del rebote En Caguana No sé si va a tener Una tan clara Como esta El 9 del Chicago Y lo perdió Porque Caguana Se queda con el primer Rebote Termina Despejando Hacia el medio Y después El 9 del Chicago Que puntea Que tira ese puntinazo Muy por encima De Travesano Juega Canessa Buscando largo A Gómez Que está amonestado Recupera Gómez Ahí está Facundo Gómez Adentro del área La sacó Botinelli Con la cabeza Muy bien Fumaneri Para bajársela Al arquero Que ya lo pueden correr Medina Y la tiene Gabito Medina Se mete hacia adentro Sigue Medina Zafa entre uno Zafa entre dos Se la saca Gómez Después quedó Discala Y atención Que quedó dentro De la cancha Sequeira Y no pudo hacer Los cambios defensivos Maranzano Sequeira Discala Busca el descuento Chicago Sequeira La diagonal Para Medina Quiso hacerlo De media tijera Terminó bajando La bandera De Chicago De uno de los costados Quiso hacerla de lujo Porque por cómo Estaba posicionada La defensa de Atlanta Tenía tiempo de bajarla Tenía tiempo de rematar Pero Chicago Que tiene las posibilidades A través del 5 versus 4 Medina Anticipa Pérsico Y gana la pelota Y va Fumanel Y se le termina escapando El 22 Laterales Para Atlanta Que vuelve a ganar aire Pasa el tiempo Corre el reloj Y el bohemio Está cerquita De ser el escolta 17 de agosto Pérsico Cortito con Vietri Está Burrafato Engancha ahora Lo ponen a correr A Pérsico La cubre La deja salir Bottinelli Sale Burrafato Entra Walker El autor de los dos goles De Atlanta Discala No pudo conectar Con Cuquejo Voy a averiguar Si hay algún Bottinelli Más volante Defensivo Tienen un creativo El pollito Jonathan El defensor Tenemos al arquero Usted dice para armar Capaz algún hijo Que ya tiene Los 15 16 años Se le escapó La pelota Fumaneri Nos faltaría Un 9 Y Tenemos Un pivot Un Bottinelli Por línea Con la cabeza De Vuelvis Cala Walker Que se la da Aburrafato Quedó sentido Walker En la pierna izquierda Se acalambró Si La pierna izquierda Se acalambró El gemelo Si Ya están trabajando En él Fumaneri Le quedó Klapsic Le dio de zurda Le dio con la de palo A la cancha Felicioti Es que se apresuró Porque Cuquejo Venía detrás No quería que se la robara Muy desviado De ese remate Vuelve a ir Hacia adelante Chicago Con Medina Suelta para Fumaneri Juega con Sequeira Entre línea Medina la dejaba bien pasar Para Cuquejo No lo entendió El número 9 No Y se enoja el 8 Que a pesar de Este 2 a 0 abajo Fue Uno de los mejores Que tuvo el partido Y también el equipo De Maranzano A duerme Con el pecho Burra Fato lo marca Fumaneri Sigue Quedó sentido Burrafato Sigue Gómez Traba y gana Por 2 Pierde después Con Discala Atención que tiene Amarilla Gómez Sigue Discala Se la pellizcó La sacó a un costado Discala Jugando hacia atrás Último minuto 50 Quema las naves Chicago Quiere remontar Los dos goles Para al menos Llevarse un espate Juega Sequeira Entre líneas Aparece Medina Se la guarda Medina Para Discala Bien por el bloqueo De Klapsic Medina hacia adentro Le pega a Fumaneri La sacó Felicioti No le dio bien Fumaneri Mide mordido Juega Sequeira Va Fumaneri Sequeira Quiso la pelota Para Canessa Le erró al arco El capitán Canessa Hubo para liquidarlo De dar una vida más Atlanta A Nueva Chicago Pero maneja bien Por momentos La pelota Le falta lo que le faltó Durante toda esta segunda parte De efectividad Porque tiene las posibilidades Y sin embargo Entre el arquero Y por momentos Entre los defensores Le dicen que no Se consume En los últimos segundos Levanta sus manos Fumaneri Se achican Medina La pelota El segundo palo Para Dizcala Se tardó Dos segundos Dizcala Estaba clarísimo La diagonal Estaba clarísima Estuvo el descuento Chicago No lo aprovechó Dietri Pelota hacia atrás Para que se consuman Los segundos Con Canessa Lo busca largo A Klapsic Con la cabeza La devuelve Fumaneri Sigue Medina Jugó con Cuquejo Fumaneri Se adelanta Sequeira Ahí está el arquero jugador Con Dizcala Al zurdo Dizcala El rebote En Vietri Y los jugadores de Atlanta Que no paran de rotar Sí Entran y salen Sequeira Engancha bien Sequeira Klapsic A ver ahora Se pegaron entre los dos Le quedó a Vietri Lo define Vietri Lo erró Se dieron una patada Entre Klapsic Y Canessa Sí Se ríen los dos jugadores Porque incluso mirá En el banco Se sacaron esas pilotas Se sacaron el remate Y después Vietri Que tuvo tiempo De calcular Mientras vemos la repetición Muy cerquita se fue Fumaneri Sequeira Últimos 25 segundos Ahora sí le quedó Cuquejo Caguano una vez más Viene Fumaneri Caguano otra vez Ahora lo único Le falta hacer ese gol El bloqueo de Discalá con la cabeza Walker Después de esta Lejimos la figura Nos quedan 10 segundos Fue a Fumaneri Más allá de los dos goles Más allá de los dos goles de Walker Si quiere hacer a los dos Como tuvimos en el primer tiempo En el primer partido Verman lo podemos hacer Se saludan los protagonistas Atlanta El segundo De este campeonato De la primera masculina Le ganó 2 a 0 A Nueva Chicago Corti Y este resultado Se explica Primero por la figura Del partido Ahí lo vemos Cómo se saludan Los dos arqueros Cómo se saluda Caguana El ex Boca Que tuvo una noche fantástica Y después A través de la efectividad Porque Atlanta Fue mejor en la primera parte Del partido Después por lo físico Quizá cayó en la segunda parte Chicago tuvo varias posibilidades Tuvo las mejores oportunidades Pero a través de dos transiciones Que resolvió muy bien En ambas El 10 Walker Es que Atlanta Se lleva este partido Vuelve a la segunda posición Y también vuelve a sumar De a 3 Después de dos fechas Sin poder encontrar la victoria Ya está Berman Con los protagonistas Y con la figura Lo dejamos solo En esta Bermans Lo elegimos nosotros Está muy bien Está muy bien Cristian Bueno Ganaron un partido bárbaro Porque se defendieron muy bien Durante el primer tiempo Y en el segundo tiempo Encontraron los goles Y no tuvieron Un gol en contra Que fue lo que impediste Durante todo el partido Sabíamos que iba a ser Un partido así Complicado Duro Sabíamos que El partido Lo íbamos a ganar Desde la defensa Que fue lo que hicimos El primer tiempo Y después el segundo Defendimos Y jugamos un poco más Y por suerte Pudimos llegar a los dos goles De contragolpe En la personal ¿Cuál fue la más difícil? Creo que una de las últimas Que voy abajo Para el lado izquierdo Con caída baja Y yo va a sacar No la veía Estaba muy tapado Bueno ¿Quién vino? Este es mi sobrinito Este es loquito Loquito El tío El que acompaña siempre Por suerte sí Está siempre en todas las canchas Y a donde sea me acompaña Bueno ¿Van a pelear el campeonato? Porque están ahí arriba O se pone en segundo No, todavía es largo Esto es largo Sabemos que va a depender De nosotros De seguir así Pero este Arrancamos muy bien Y esperemos seguir así Gracias, felicitaciones Vale, muchas gracias Y gracias a ustedes Por la difusión y todo Chao Ahí estaba La figura del partido El arquero de Atlanta Cristian Cahuana Murillo Y entre otras cosas Mientras hablaba con Germán Bermans El arquero Veíamos el porqué De la figura del partido Más allá de los dos goles De Juan Walker Sí, tremendas las tapadas Que tuvo sobre todo En la segunda parte Bermans Un gusto Sí, un placer Vuelva cuando quieras Cuando me inviten estoy Nosotros lo esperamos aquí Corti Lo mismo digo Muchísimas gracias Y nos vemos Recordemos que este viernes Va a haber más futsal En Deportes Boca 17 de agosto Nuestra próxima parada Que tenga buen viaje Corti Se nos va la Copa Libertadores A ver cómo le va A Barranca Central Pero se hace otra historia En nombre de Diego Provenzano Y en nombre de todo El equipo técnico Y de producción Encabezado hoy Por Sebastián Calari Les agradecemos Habernos acompañado En estas cuatro horas Del futsal en Deporte B Ha ganado Atlanta Y es el segundo De la primera Masculina Que tengan una muy Pero muy buena semana Chau chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!